Así es, buenos días, gracias compañeros de Estudios Centrales de Alecomado, la televisión digital en vivo a esta hora, ubicados en la aldea Las Casitas. Aquí en la entrada a la residencial, pues, Hacienda Real. Aquí los vecinos muy molestos se han tomado esta calle, incluso no hay paso para albañiles, trabajadores que tienen que ir a laborar allá. ¿Por qué se han tomado esta vía de acceso a su residencial? Bueno, aquí básicamente estamos exigiendo, pues, la calle, agua, una cantidad de problemas que tenemos acá. Las autoridades del proyecto no nos han querido, pues... ¿O sea que la constructora les prometió algo y todavía están esperando? La constructora nos prometió casas completas, completas. Nos prometió vías de comunicación con acceso. Nos prometió seguridad. Y al sol de hoy no tenemos esas condiciones que nos han prometido. Hemos agotado las instancias del caso. Año y medio de agotar las instancias. El sábado pasado teníamos una reunión con uno de los ingenieros. Nos falló, no se presentó. Entonces, a raíz de esa situación, nosotros estamos en esta toma. ¿Cuál es la constructora responsable? La constructora se llama Proveedora Vircaza. Es más, al sol de hoy no conocemos en su mayoría el director ejecutivo de Proveedora ni de Vircaza. ¿Cuánto está valorada la vivienda, dices? La vivienda tiene un valor de 700, 750 mil, 850 mil y algunas 900 mil. Y hay otras que asumen al millón de del enfiras. Entonces, ustedes se han tomado esta vía porque no les han cumplido con lo que les dijeron en el proyecto. Cuando se nos vendió el proyecto, un proyecto muy bonito. Un proyecto muy bonito, pero quizás las compañías no se han preocupado por dar esas condiciones sociales a los habitantes que vivimos en la comunidad. Bueno, entonces, ¿el llamado a quién corresponda? ¿A la Fiscalía del Consumidor? Mira, el llamado es a la empresa. A la empresa, porque mire, uno de los problemas que podemos ver en esta calle, usted va arriba, para poder ir arriba, allá tiene que haber un guachimán para darnos pasada y otro acá. ¿Por qué? Porque han prometido que nos van a pavimentar esta calle y no hay acceso, pues. Mire, ahorita, por ejemplo, ayer hubieron unos muertos. Los dos que venimos a cubrir acá. Imagina que hubiese pasado que en ese momento una persona, un habitante, se hubiera encontrado con ellos. No hay pasada, porque aquí solo hay un carril para arriba, nada más. Entonces, la compañía nos ha ofrecido. Nos ha ofrecido eso, no tenemos iluminación, no hay nada de iluminación aquí. Por ejemplo, este doble bar. Y el problema es con la compañía, con Vircasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bancos, las cooperativas y todo eso se han hecho indiferentes. Ellos fueron los que compraron, nos ayudaron con los préstamos y todo eso. Pero a ellos les vale, pues. Ya los habitantes, nosotros estamos cansados de rogar a esta compañía para que nos arregle. No es posible que más de dos años sigamos. Mire, ya ahorita en invierno, lo invitamos a usted y vamos a saludar a este hermoso canal, porque siempre está con el pueblo. Por ejemplo, en invierno, aquí no hay pasada. Aquí en invierno, aquí los compañeros vienen en bota, venimos con los hipotes, porque no hay pasada, porque aquí es un lodazal. Y esa promesa la tenemos más, más de dos años y todavía esta compañía no nos quiere cumplir. Y le vamos a decir a ellos que nosotros vamos a estar hoy, mañana y siempre. Porque la lucha es constante. No nos vamos a retirar de aquí.